Nuevamente bienvenidos a los tutoriales del profe Kausan, en esta oportunidad vamos a trabajar cuadro de mando. Continuemos. En este tutorial vamos a ver los conceptos generales del cuadro de mando y el armado de éste. ¿Para qué sirve un cuadro de mando? Es la pregunta que podemos hacer. Bueno, el cuadro de mando nos sirve para medir por un lado la eficacia y por otro la eficiencia en el cumplimiento de los planes de acción. También nos sirve para disminuir la incertidumbre que se forma en torno a la gestión empresarial. Y finalmente, para facilitar el manejo del potencial fracaso en la toma de decisiones. ¿Por qué un cuadro de mando en tiempo real? Porque las empresas de hoy deben controlar el rumbo de sus estrategias a la velocidad que gira ese entorno de ellas mismas, debido a que la tecnología actualmente permite descifrar y copiar fácilmente cualquier secreto industrial. Y aunque eso es un delito, mientras la justicia opera, que en Colombia es un poco demorada, una empresa podría perder fácilmente el camino del éxito. Aquí vale recordar la frase de Duzán Pulesio C y Cernache 2017. Las estrategias exitosas de ayer tal vez sean el fracaso de hoy, si no se controla y corrige en tiempo real. ¿Qué contiene un cuadro de mando? Bueno, un cuadro de mando debe contener, primero que todo, la estrategia que hemos armado. Segundo, los planes de acción que se requieran para realizar esa estrategia. Tercero, el responsable de cada plan de acción. Cuarto, el tiempo que requiera para desarrollar el plan de acción. Y como quinto, el indicador. Y al final, el semáforo que nos va a permitir hacer seguimiento en tiempo real. Vamos, como ejemplo, a armar un cuadro de mando, paso a paso. Aquí tenemos la estrategia. En este caso es fortalecer la calidad y permanencia del servicio. Luego, en la siguiente columna, montaremos los planes de acción que requiera esa estrategia para realizarse, a veces con una basta. Otras estrategias requieren dos planes de acción y otras tres, cuatro o cinco. Lo importante es que la estrategia se pueda realizar plenamente. Una vez establecidas los planes de acción, le daremos a cambio de plan de acción, su responsable. Generalmente, el responsable es quien tenga que ver con la dependencia donde se debe desarrollar el plan de acción. Después de haberle adjudicado el responsable a cada plan de acción, debemos colocarle el tiempo que debe desarrollar ese plan de acción. Queda pendiente por montarle a nuestro cuadro de mando el indicador y el semáforo que nos permitirá hacer seguimiento en tiempo real. Entonces, nos vemos. Mientras tanto, cada uno, en una hoja de Excel, seguirá paso a paso lo aquí enseñado. Gracias, pues.